¡Aplausos! 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 Esa niña que usted ve tiene mucho que expresar Esa niña que usted ve tiene mucho que expresar Se durmió y al despertar bailó con el chuchumbe ¡Aplausos! 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 ¡Que te ponga bien, que te ponga mal! ¡Aplausos! ¡Que te ponga bien, que te ponga mal! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Aplausos! 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 ¡Eso sí! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausausos! ¡Aplausos! Llegamos hasta el cazón Para el pandango del mes Llegamos hasta el cazón Para el pandango del mes Con Liche y con Andrés Con Patricio y con Juan Son Regresamos con el son Como usted aquí lo ve Por eso yo les diré Al compás de mi latido Gracias por haber venido Al reencuentro Chuchumbe Gracias por haber venido Al reencuentro Chuchumbe Que te ponga bien, que te ponga mal Que te ponga bien, que te ponga mal Ándale chamaca, ándale chamaca Vivo, vivo niña Así, así, así Ándale chamaca Aplausos 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 Gracias.